Muchas gracias, así es como ustedes efectivamente adelantan. Miles de personas hoy abarrotan el mercado binacional de Dajabón. Con motivo de la Navidad, las ventas se han incrementado y al mismo tiempo también dinamizan la economía de ambas naciones. Claro, está bien. El mercado puede seguir así, porque no hay bullos. Está tranquilo. Hoy nos está yendo regular a todito, gracias a papá Dios. El ánimo de los haitianos que están sin problema comprando y por lo menos esperamos que todo marche bien. Esperamos que siga así en la Navidad. Esperamos algo bueno, esperamos algo bueno, que las cosas se dinamicen y podamos continuar haciendo negocio. Entonces eso es lo que queremos, que nos vaya bien a nosotros y a ellos también, porque nosotros prácticamente dependemos de ellos aquí en un sentido, pero ellos dependen de nosotros en otros. Esperamos que el año concluya así como va, para que ambos sectores, tanto los haitianos como el sector comercio, nos beneficiemos y la familia dominicana. De acuerdo a los comerciantes de esta región, esperan que toda la seguridad se mantenga aquí en el área del mercado y así poder realizar las ventas de Navidad sin ningún tipo de inconvenientes. Hasta el momento es todo lo que tengo desde el mercado binacional en Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios.